Romanos capítulo 8 y el primer versículo De lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bien, hemos leído un pasaje largo en esta carta del apóstol Pablo, que nos habla de diferentes asuntos, pero principalmente nos habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo, donde yo quisiera centrarme en esta tarde. Hemos estado viendo domingo tras domingo, aunque estos dos domingos pasados ha habido un lapsus, pero hemos estado durante estos domingos viendo diferentes doctrinas que consideramos deben de ser importantes y fundamentales en nuestra vida, en nuestra vida como creyentes. Hemos visto cuán importante es que tengamos un conocimiento acertado acerca de Dios, o acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, acerca de la fe, acerca del hombre, acerca de Satanás, acerca de las Escrituras, etc. Y ahora ha llegado el tiempo en que veamos algunas y solamente una pequeña y ajustada parte de lo que cada creyente debería de saber y conocer acerca del Espíritu Santo. La pretensión que tengo en esta tarde es muy grande para el poco tiempo que deberíamos o que vamos a dedicar, pero quizá esta misma lectura del capítulo 8 de Romanos, con otros textos que encontraréis en las Escrituras, os animen a investigar acerca de esta tercera persona de la Trinidad. Fijaros bien lo primero que miramos y podemos ver en este capítulo que hemos leído, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo primero que tenemos que mirar de la obra del Espíritu Santo es su obra en la regeneración, es decir, en cómo obra para darnos vida cuando aún estábamos muertos espiritualmente. Es verdad que el Espíritu Santo se ha movido durante toda la eternidad como parte de Dios, que hemos visto de una manera especial el Espíritu Santo obrando en muchas circunstancias del Antiguo Testamento y lo podemos ver en momentos concretos en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu se extiende más allá de lo que nosotros vamos a comprender a lo largo de nuestras vidas. Pero es muy importante que nos centremos en este punto crucial del que habla en otros lugares. Nosotros hemos venido a la justificación, hemos venido a la comprensión del Evangelio y a ser salvos de nuestros pecados por la obra del Espíritu Santo. No teníamos oídos y el Espíritu nos dio oídos para el Evangelio. No teníamos corazón y el Espíritu nos dio un corazón nuevo para que pudiéramos recibir la obra de salvación. No teníamos voluntad y no teníamos carácter y es el Espíritu el que ha producido ese deseo de buscar la salvación y el perdón de pecados. El Espíritu es el que ha obrado nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Quizá el pasaje más conocido que todos vosotros seguramente tenéis en memoria es aquel donde el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Si no se ha nacido del agua y del Espíritu, uno no puede ser salvo. La salvación empieza con esa obra del Espíritu en el pecador en el que estaba condenado. Nos dice en Primera de Corintios también que nadie puede reconocer a Cristo como Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Es verdad que tenemos una multitud de gente a nuestro alrededor, en nuestro país particularmente, seguramente vosotros, algunos de vosotros en el pasado, que sí podíais decir a Cristo Señor por un nombre. Pero no con la comprensión y el significado que solamente lo produce la obra del Espíritu en nuestras vidas. Si ahora tienes, reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, no es gracias a tu interés o a tu capacidad, sino a la obra del Espíritu. O más contundente aún, nos dice Pablo en Filipenses, que Dios, el Espíritu, es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Ni hacías ni querías antes de que Dios obrara en tu vida. Por tanto, si hoy has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, es gracias a la obra del Espíritu en tu corazón. Lo segundo que tenemos que señalar, y que siempre va unido, vinculado a esto anterior, es la obra del Espíritu en la santificación. El Espíritu es el que ha obrado en nosotros para que podamos aceptar la obra de Cristo, y es el Espíritu que obra en nosotros para que podamos crecer en ese conocimiento, y es en esa gracia, en esa relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué es la santificación? Bueno, sabemos que ser santo es no simplemente ser buenos, como puede considerarse hoy en día en el lenguaje particular o religioso, sino que ser santos es apartarnos, ser distintos, salir de todo lo malo del mundo, dejar el pecado, santificación o ser santos, es abandonar aquello que Dios aborrece. ¿Para qué? Para acercarnos al Señor, para estar cerca de Él, y entrar en su servicio. Decíamos esta mañana, y lo volveremos a decir de manera constante, nuestra vida ahora está al servicio del Señor, de principio a fin. Tenemos que estar dedicados a Él. E incluso, en tercer lugar, esta santificación implica para nosotros que cada día seamos más semejantes a Cristo. Por tanto, decimos que hemos dejado todo lo que es malo del mundo, buscamos acercarnos al Señor y servirle, a la misma vez que queremos ser transformados en la persona, en el carácter de nuestro Señor Jesús. Pero para esta obra, ¿quién es capaz? ¿Quién de nosotros puede hacer esto que es extraordinario? ¿Cómo meros pecadores como nosotros podemos acercarnos al Señor, abandonar el pecado, decir no a todo aquello que nos es tan atractivo en la carne? ¿Cómo vamos nosotros a poder dar un paso siquiera para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo? Aquí es donde entra la obra, o continúa la obra del Espíritu Santo. Fijaros en el versículo primero. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice, sino que andan conforme al Espíritu. Por tanto, el Espíritu va a obrar para que nosotros ya no andemos en la carne, sino que andemos en Él. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O versículo 11, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por tanto, podemos ver de una manera clara como el Espíritu Santo va a estar obrando en nosotros y en nuestra vida diaria. Lo que va a hacer el Espíritu es ayudarnos en ese cada día de caminar y obrar para poder vencer la tentación. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu te ayuda en tu debilidad. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo, como no puedes cumplir este camino de santidad por tus propias fuerzas o habilidades o conocimientos, el Espíritu está contigo y te va a ayudar. Es muy importante que podamos entender que no estamos solos, no estás solo en tu caminar de santidad, no estás solo en tu búsqueda de justicia, en cada deseo que tienes de apartarte del mundo, el deseo que tienes de acercarte al Señor y ese deseo de querer ser igual a Él, al que tu corazón ama, el Espíritu está para ayudarte. Nos dice en otros lugares como el Espíritu nos va a enseñar y ayudar a hacer lo bueno. Pablo lo pone de una manera interesante en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 6, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y las otras más cualidades del cristiano. Es el Espíritu el que va a producir ese fruto que tú buscas. Si se nos dejara solos, si fuéramos esa planta que ponemos en medio del desierto, que es este mundo, seguramente los rayos del sol, las alimañas y las malas hierbas, enseguida consumirían nuestra planta. Pero tenemos al lado nuestro, sino incluso dentro de nosotros, ese Espíritu que nos va a proteger y va a apartarnos de todas aquellas dificultades. Nos va a ayudar a producir el fruto cristiano que se espera de cada uno de nosotros. Y si esto fuera poco, en este camino de santidad, nos dice también ese versículo 26, que el Espíritu está dispuesto a interceder y que lo intercede con gemidos, con un clamor profundo que incluso nosotros no podemos llegar a entender. Es como si de lo más profundo del mismo Espíritu saliera un clamor diciendo no quiero que este o aquel se pierdan. Por tanto, veis como por una parte, en este camino de santidad, el Espíritu está obrando dentro de nosotros para que no podamos perder ese camino de gracia y de santidad y que está obrando fuera de nosotros cuando intercede por nuestra situación. morir, como dice en el versículo 13, a las obras de la carne o guiados, eso lo dicen en Gálatas también, o ser guiados por el Espíritu, en el versículo 14, y confirmados también, como dice en el versículo 16. No estáis solos. Debéis de cambiar y transformaros en vuestra vida. Pero no estáis solos. De la misma manera que Cristo Jesús murió en la cruz, Él nos ha dejado el Espíritu para que no estéis solos en vuestra lucha contra el pecado y en vuestra búsqueda de la gracia del Señor. Y esta obra del Espíritu en la santificación es progresiva y va a durar hasta el final. ¿No es una ayuda que viene del Espíritu en un momento concreto de tu vida? ¿No es que el Espíritu venga en los primeros tres o cuatro años de tu conversión? ¿No es algo que pueda venir en ciertas circunstancias? Lo que nos promete y anuncia las Escrituras es que el Espíritu estará con vosotros todos los días de vuestra vida y que por tanto siempre tendréis a vuestro lado el Espíritu de Dios que os ayuda a caminar a vivir en Él y para la gracia del Señor. Es verdad que nosotros somos responsables que tenemos nuestra parte en esta santificación pero también es cierto que a la misma vez que está nuestra responsabilidad está la gracia del Espíritu que no nos dejará en ningún momento o circunstancia. Tercero hemos visto como el Espíritu obra en nuestra regeneración o conversión hemos visto como el Espíritu obra en nuestra santificación y podemos ver como el Espíritu ha tomado una decisión sublime y especial fijaros bien que ya hemos leído y nos encontramos por ejemplo en el versículo 9 Más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros hemos leído bien si el Espíritu de Dios mora en vosotros pero volvemos a leer ahora en el versículo 11 y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? no es únicamente que tenemos el privilegio de recibir la visita del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento podemos ver como venía el Espíritu y llenaba a los profetas de la palabra podemos ver circunstancias concretas donde la manifestación del Espíritu es portentosa pero esta promesa o esta verdad que se está diciendo en las Escrituras es que el Espíritu vino a quedarse no vino únicamente a hacer un trabajo circunstancial en tu vida para tu salvación no es que viene de vez en cuando para echarte una mano en tu vida de santidad nos dice la Escritura que el Espíritu ha venido a quedarse en ti y que ha hecho de ti su morada es un privilegio que no podemos medir en su calidad y en su poder en las bendiciones que eso significa no tenéis una visita tenéis alguien que permanece que es parte de ese mismo hogar que es tu corazón o es tu mente la Escritura nos promete por ejemplo con las promesas de Joel el profeta y Pedro como lo vuelve a recordar en el libro de Hechos que esta promesa es hecha a todos los cristianos esto es algo que tenemos que mantener porque hay algunos que dicen que la morada del Espíritu solamente será para algunos que puedan alcanzar una bendición especial pero esto no es lo que dicen las Escrituras la Escritura dice que en el momento que tu corazón fue cambiado por la obra del Espíritu para poder descansar en la obra de Jesús creer en Él el Espíritu ha venido para quedarse que todo aquel que ha recibido la regeneración la salvación y que es una nueva criatura ahora es morada del Espíritu por tanto si tú eres creyente como cualquier otro creyente en la historia y en cualquier lugar del mundo tiene en su corazón la morada del Espíritu no es que el Espíritu venga a morar en el pueblo o venga a morar en el medio de la iglesia que también es una verdad nos está llevando a algo mal nos está diciendo que tú personalmente tienes en tu vida el Espíritu del Señor y que es permanente cuando uno hace morada es que hace casa no es una pensión no es un hotel no es un lugar de visita es un lugar para permanecer tal es así que podéis encontrar en otros lugares de las Escrituras primera de Corintio capítulo 3 versículo 16 capítulo 6 etcétera donde nos dice que ahora nosotros los creyentes somos templo del Espíritu templo es el lugar donde la gloria de Dios era guardada donde permanecía la gloria del Señor y el pueblo se reunía para adorar nosotros ahora somos el templo del Espíritu no necesitamos un templo de piedra o un tabernáculo para tener allí la gloria del Señor sino que la misma gloria del Señor se manifiesta en nosotros mismos no quiere decir que nosotros nos adoramos porque somos templo porque no adoramos al templo adoramos el Espíritu de Dios que está guardado en nuestra propia fe y confianza con el Señor extraordinario si gran es la bendición de la obra del Espíritu para nuestra salvación sin Él no podríamos ser salvos y la obra del Espíritu en nuestra santificación sin Él no podríamos caminar en santidad igual de extraordinaria es la obra del Espíritu como morada en nosotros perdón y esta obra del Espíritu está morada en nosotros lo que va a hacer en cuarto lugar es capacitarnos para otras muchas cosas en las que antes nosotros no estábamos capacitados volvemos a leer en el versículo 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús el Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros ahora nos va a capacitar nos va a levantar va a vivificarnos a cada uno de nosotros el Espíritu tiene un poder divino y tiene un dominio soberano no es un instrumento impersonal que Dios envía no es una fuerza extraordinaria que el Señor manifiesta no el Espíritu es una parte de la personalidad del carácter de Dios es una persona que viene a estar en ti para poder capacitarte a las cosas que Él quiera por tanto no eres tú el que hace sino que el Espíritu que obra a través de tus miembros y que va a permitirte hacerte cosas que antes tú no podías ni alcanzar el Antiguo Testamento por ejemplo nos enseña que el Evangelio estaba apartado solamente para el pueblo de Dios solamente Israel era fiel el resto del mundo estaba ignorado no sabemos nada de él el mensaje era particularmente para el pueblo de Israel en casas en algunas excepciones para fuera de Israel ahora nos dice la Escritura que podemos ir a toda criatura a todas las naciones de este mundo y predicar el Evangelio y que por nuestra predicación cualquier hombre o mujer de nuestra generación puede llegar a comprender la salvación y a encontrar perdón de pecados y el Señor Jesús hace una declaración extraordinaria en los Evangelios a todos aquellos que le perdonéis los pecados sus pecados van a ser perdonados en el cielo ¿dónde está esa habilidad y esa capacidad de nosotros? ¿desde cuándo nosotros somos instrumentos vivos y extraordinarios para la extensión del reino? ¿dónde estaban esos dones? son los dones del Espíritu y ahora nosotros cada creyente tiene unos dones unas capacidades para poder ir a todo lugar y anunciar las buenas nuevas y no solamente esos dones que nos capacitan algunos que podéis tener esta capacidad por la fe o por la obra o de la misericordia o la enseñanza etcétera sino que además tenemos capacidad y habilidad para el servicio y podemos entrar en un servicio directo completo en la obra del Señor podemos ir a todos los lugares y dedicar nuestra vida pero yo ¿quién soy? ¿y tú quién eres? ¿dónde estaba tu fuerza y tu capacidad? ¿no nos dice Pablo en Primera de Corintios que éramos de las personas más insignificantes de este mundo? ¿cómo es que el Señor ha acogido gente sencilla tan corriente como tú y como yo y quiénes somos nosotros para poder llevar este evangelio tan glorioso en nuestros labios? bueno lo podemos hacer porque el Espíritu está en nosotros y nos capacita no temáis nos dice la Escritura y por todos los lugares yo estaré con vosotros y cuando estéis en los momentos más difíciles más conflictivos incluso delante de los reyes no os preocupéis por lo que tengáis que decir porque el Espíritu de Dios pondrá palabras en vuestra boca para que podáis testificar en cualquier momento y aun cuando seáis de las criaturas más débiles y estéis en las situaciones más delicadas en esos momentos tan difíciles el Espíritu os levantará y os dará fuerzas y cuando penséis que no podéis caminar nos dice el profeta vendrá el Espíritu y pondrá en vosotros como alas de águila para que podáis levantaros en los cielos y llevar las buenas nuevas el Señor está con nosotros el Espíritu está con nosotros y nos va a fortalecer para que podamos servirle y honrarle nos dice por ejemplo en el versículo 15 pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre puede salir de tu pecho puede salir de tus labios estas palabras tan íntimas en una relación tan especial con Dios como Abba Padre este clamor de adoración puede salir porque el Espíritu de Dios está en vosotros nosotros ahora podemos adorar de manera correcta no como adoran el resto de las naciones en la ignorancia sino que podemos adorar a la luz de las Escrituras en la presencia o el poder del Espíritu ahora nosotros podemos decir Abba Padre gloria sea tu nombre porque el Espíritu de Dios está en nosotros en el versículo 26 que también hemos leído donde nos dice que incluso en el momento de orar el Espíritu nos va a ayudar no oramos únicamente por aquello que nos apetece o que sale de nuestros pechos en una voluntad propia individual sino que el Espíritu mismo nos va a ayudar para que oremos como conviene incluso podemos llegar a orar no en aquello que nosotros creemos que es conveniente sino en aquellos que el Espíritu nos dice que es conveniente incluso el Señor va a poner en nosotros las oraciones que debemos de hacer para que sean agradables y sean respondidas por Dios mismo esto es grandioso para nuestras vidas y si esto fuera poco como hemos dicho el Espíritu mismo va a interceder es como si el Espíritu orara cuando nuestras oraciones son entorpecidas o están debilitadas y no solamente eso sino que en quinto lugar nos está enseñando las Escrituras como el Espíritu ha provisto de las Escrituras recordáis cuando el primer artículo de fe que veíamos era la palabra inspirada y hablábamos sobre la Escritura y decíamos que la Escritura es inspirada por Dios y citábamos algunos versículos como segunda de Pedro podemos ver aquí cuán importante es el Espíritu que nos ha dado no un mero libro para ser entretenidos sino la palabra de Dios que es alimento cual maná para nosotros Él ha provisto y ha inspirado las Escrituras todo lo que tenéis en este libro como parte de la Biblia ha salido de los labios mismos del Espíritu ha sido alentada o inspirada por el Espíritu mismo lo que tenéis aquí es palabra de Dios y de tal manera que ahora se ha convertido este libro en la espada del Espíritu no nos dice que el Espíritu ha venido para dar a cada creyente un puñado de mantequilla no ha venido para darnos un pequeño ropaje para tapar nuestra vergüenza ha venido el Espíritu y ha puesto en nuestras manos una espada nosotros tenemos capacidad para luchar y vencer al maligno no con la fuerza de nuestro brazo sino con el poder del Espíritu que nos ha dado esta Escritura ya podéis ir vosotros y recitar los versículos de la Biblia ponerles adornos en dorado marcarlos de manera extraordinaria repartirlos en folletos por la calle no tendrá ninguna autoridad ninguna capacidad pero si esta palabra inspirada por el Espíritu va guiada por el poder del Espíritu podréis encontraros con la gran sorpresa de que hombres y mujeres han sido quebrantados y cambiados por citar las Escrituras es el poder del Espíritu trayendo palabras de consuelo o de exhortación no solamente el Espíritu que ha provisto nos ha dado la Escritura y nos ha dado esa espada valerosa sino que es el Espíritu mismo que viene y protege las Escrituras no temáis la palabra de Dios permanecerá para siempre pasarán todas las cosas todo podrá pasar pero la palabra de Dios permanece para siempre no porque nosotros tengamos el poder para protegerlas no porque las metamos en unos cuantos cacharros de barro y las escondamos en unas cuevas en el desierto la palabra de Dios no se conserva porque nosotros la hayamos escondido como un libro santo la palabra de Dios será protegida porque Dios así lo ha declarado el Espíritu de Dios va a manifestar su poder para que esta palabra no cambie y lo que se dijo hace dos mil años va a permanecer hasta que Cristo venga en su poder y en gloria y no solamente eso sino que nos dice que esta palabra podrá ser interpretada e iluminada por la presencia del Espíritu Efesios capítulo 6 versículo 17 por ejemplo hoy ya no va a haber palabra inspirada el Espíritu ya no trae nueva palabra la palabra profética ya está completa y terminada lo que si va a hacer el Espíritu es venir e iluminar nuestras torpes mentes para que podamos entender lo que leemos estaba aquel pobre hombre que venía de tierras lejanas leyendo a Isaías un pasaje extraordinario acerca del Cordero acerca de Cristo que no podía entender hasta que por la obra del Espíritu que movió a Felipe el Evangelista y que fue alcanzado aquel Etíope y se le pudo explicar las Escrituras y su mente se iluminó y su corazón se convirtió y lo único que pudo decir yo creo aquí hay agua que impide que yo pueda ser bautizado es el poder del Espíritu para que nuestras mentes sean iluminadas con la Escritura y la palabra de Dios no te has sorprendido tantas veces de que has ido a la palabra y has leído y has comprendido y has dicho esta es la respuesta no estaba tu corazón dolorido y no estaba tu mente entenebrecida y has leído y de pronto toda esa nube toda esa oscuridad ha desaparecido no estaba en un momento como en una encrucijada no sabías dónde ir si a la derecha o a la izquierda y de pronto la Escritura en tus lecturas matutinas o en la exposición de un domingo de pronto ha venido con toda la claridad como un fogonazo de luz en la iluminación del Espíritu que a través de la palabra te está hablando y en sexto y último lugar no es únicamente esta provisión de las Escrituras la regeneración la santificación la morada la preparación capacitación para nosotros sino que es nuestra relación con Él y nuestra colaboración con Él hay una petición constante que nos vamos a encontrar en las Escrituras de andar con Cristo andar en Él pero también andar en el Espíritu quiero que leáis conmigo en Gálatas por ejemplo si bien nos dice que el Espíritu está en nosotros y que obra en nosotros y que nos va transformando día a día en esta santidad pero Pablo hace una aclaración y una petición una demanda para los cristianos Gálatas capítulo 5 versículo 22 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley lo importante es que nosotros busquemos y tengamos este fruto del Espíritu no únicamente decir ya está sino que nosotros tenemos que buscar y florecer si vivimos por el Espíritu versículo 25 andemos también por el Espíritu el Espíritu no está haciendo morada en ti para que lo tengas acomodado en un rincón de la casa no está sencillamente para que pueda hacer el trabajo o el orden como si fuera un sirviente nos está diciendo la Escritura que ahora que tenemos el Espíritu y tenemos esta gran bendición tenemos el deber de andar en el Espíritu en otros lugares Pablo lo dice de esta manera sed llenos del Espíritu no os conforméis con que esté a vuestro lado tenéis que ser contagiados tenéis que ser afectados tenéis que estar llenos de la misma manera que hay pobres hombres y mujeres que son llenos de vino embriagados con el vino Pablo nos dice lo que vosotros los creyentes tenéis que ser estar llenos embriagados del Espíritu ese debe ser nuestra responsabilidad y nuestra búsqueda puesto que tenemos esta gran bendición no la despreciéis no la tengáis al margen y buscar que llene todos los miembros de vuestro ser hace una advertencia esta ocasión en Tesalonicenses primera Tesalonicenses capítulo 5 y dice no apaguéis el Espíritu porque a veces nuestra terquedad y nuestra debilidad carnal lo que hace es frenar el fuego iluminador y poderoso del Espíritu y es como si pudiéramos poner una pantalla que frena todo el poder del Espíritu y Pablo dice no la apaguéis cuántos cristianos han perdido esta comunicación y esta colaboración con el Espíritu tenemos una gran bendición y es nuestra responsabilidad no perderla y no hacer nada que pueda apagar la iluminación la influencia la presencia el dominio del Espíritu en nuestras vidas damos gracias por tanto por Dios el Padre damos gracias por la obra del Hijo damos gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas Amén Amén